Es tiempo de ponerse en el pie, pues tu luz, viene con la gloria del Señor. Es tiempo de ponerse en el pie, pues tu luz, viene con la gloria del Señor. Levanta tu mirada y mira lejos, que tu corazón se funda y se guira a ver. He apuntito que vuelven hacia ti, construyendo el nuevo amanecer. Jerusalén, Jerusalén, quítate el manto de tristeza. Jerusalén, Jerusalén, canta y baile a para Dios. Como Comunidad Providencia de Linares, queremos invitarlos a vivir Semana Santa con mucha devoción, para que establezcamos un vínculo a través de la oración. Que esta semana, la Semana Mayor, que comienza con Domingo de Ramos y finaliza con Pascua y Resurrección, sea de conversión profunda y encuentro con nuestra familia. Que este periodo, que cada uno ha ido viviendo de manera diferente, debido a la crisis sanitaria que estamos enfrentando, nos obliga a detenernos y a darnos cuenta quiénes somos y qué necesitamos. Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración y celebrar su entrega a la muerte por amor y al poder de su resurrección, que nos recuerda que fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. Domingo de Ramos Celebramos la entrada victoriosa de Jesús a la ciudad de Jerusalén, en la que todo el pueblo lo alaba como Rey, con cantos y palmas. Hoy queremos festejarlo como Familia Providencia, proclamando que Jesús, el Jesús, es el Rey de nuestra vida que gobierna nuestro corazón y que es la luz de esperanza que requiere nuestro presente. Aclamamos el Santo Evangelio cantando. Donde hay amor y caridad Donde hay amor Dios ahí está Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Bethphagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, Id a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entren en ella, hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Digan que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recondo del camino, y lo desataron. Y unos que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante, y los que venían detrás, daban voces diciendo, ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosana a las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendita, 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 bendita es la palabra del Señor. Bendito, bendito, bendito en tierra y en tu amor. Jesús de Nazaret entra a Jerusalén sentado en un asmo. Su fama de predicador posible Mesías había crecido. Un Mesías humilde y manso. Su entrada estuvo acompañada de aclamaciones de la multitud, que además adornó su camino con flores y ramos de árboles. Hoy, bendecimos nuestros ramos para denunciar todas las injusticias. Para superar la división entre los hombres. Para ofrecer el perdón sin condiciones. Para aprender a compartir con un corazón sincero y solidario. Para lograr el cuidado de la integridad física de todos los niños y jóvenes. Si yo no tengo amor, llorabas por el Señor. Si yo no tengo amor, llorabas por el Señor. El amor es complejo, el amor es especial. El amor no tiene vida, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, llorabas por el Señor. Si yo no tengo amor, llorabas por el Señor. Señor, elevamos a ti nuestras peticiones porque sabemos que tú las acoges en tu corazón de Padre. En este día que iniciamos Semana Santa, ayúdanos a permanecer unidos a tu Hijo en las alegrías y las penas, en la pobreza y riqueza, reviviendo según su modo y enseñanza. Por esto, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te pedimos, Señor, por todos los que sufren desprecio y abandono. Por los excluidos, por razones de género, origen o identidad. Por todos ellos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te pedimos, Padre bueno, que no dejemos de reconocer tu amor, de agradecer tus bendiciones, de compartir la alegría de formar parte de esta gran familia Providencia. Por todo esto, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, que también me mirarás. María, mírame, de la mano que amé, que también me miras, que también me miras. Jesús nos enseña el camino a seguir frente al odio, injusticias y egoísmo. Que esta Semana Santa que estamos iniciando, crezcamos en el amor a Dios y a nuestros hermanos, a través de gestos concretos de comprensión, bondad y solidaridad en compañía de María, Madre de Dolores. Madre Emilia, Madre Bernarda y Madre Josep, finalizamos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cantamos. Alza los gramos y dale la gloria a Dios. Alza los gramos y dale la gloria a Dios. Alza los gramos y alabarles como orgullos del Señor. Alza los gramos y dale la gloria a Dios. Alza los gramos y dale la gloria a Dios. Alza los gramos y alabarles como orgullos del Señor. Alza los gramos y dale la gloria a Dios. Alza los gramos y dale la gloria a Dios. Alza los gramos y alabarles como orgullos del Señor.